Fue tu voz celestial, inocencia sin tu voz, con tus ojos, con tu voz, lleno de amor. Fue tu voz, tan sensual, misma forma de besar, tu sentidita, mi santa vida. Fue tu voz, sin querer mi amor, que tengo amor, absoluto amor. Fue tu voz, sin querer mi amor, que tengo amor, que tengo amor. Que tengo amor, que tengo amor, que tengo amor, que tengo amor. Fue tu voz, sin querer mi amor, que tengo amor, que tengo amor, que tengo amor. Fue tu voz celestial, inocencia sin tu voz, con tus ojos, con tu voz, lleno de amor. Fue tu voz, sin querer mi amor, que tengo amor. Fue tu voz, sin querer mi amor. Fue tu voz, sin querer mi amor, que tengo amor, que tengo amor, que tengo amor. Fue tu voz, sin querer mi amor.